Tras firmar divorcio Yereldine Bazán arrasa con nuevo look, la actriz decidió desprenderse de su larga cabellera. Como te lo contamos en nuestra reciente edición, Yereldine Bazán y Gabriel Soto decidieron firmar los papeles de divorcio, luego de una infidelidad por parte del actor. La actriz mexicana reapareció en sus redes sociales dispuestas a empezar de nuevo, e incluso cambió de look. Yereldine optó por cortarse su larga melena a la altura de los hombros, eso sí, conservando el tono rubio que la caracteriza desde hace varios años. Los internautas llenaron de halagos la fotografía de Yereldine Bazán. Hasta el momento cuenta con más de 70.545 corazoncitos rojos. Este look te va de 10, radiante, te ves muy bella y jovial, co-o-orto, super chic, a disfrutar de esta nueva etapa, algunos de los comentarios por parte de sus seguidores. Suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificación que aquí tu dosis diaria de las novedades de tus estrellas favoritas, chismes sobre la música, cine, moda y más.